Les presentamos el video empresarial de Ledon ¿Cómo surgió nuestra idea? La idea surge a base de nuestros gustos por los establecimientos que están llenos de iluminación, que tengan un ambiente agradable para el cliente. Al percatarnos que siempre era el mismo colorido de los interiores, decidimos buscar ideas que podrían ayudar a que los dueños tengan iluminación más atractiva y a su vez muestre el ambiente de entretenimiento y atención a clientes en el interior de sus locales, pero sin la necesidad de que estén comprando frecuentemente lámparas, focos, series o reflectores que aparte de ser un gasto innecesario es causante de contaminación debido que cuando se vuelve algo inservible se va a la basura. Nuestra conclusión de la idea fue la utilización de luces LED multicolor que enciendan y cambien de color vía Bluetooth desde un móvil, sin la necesidad de un control que se pueda dañar fácilmente. Misión Brindar un producto en materia de iluminación LED de alta calidad que otorgue un servicio profesional para establecimientos, hogares y automóviles, adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, garantizando así la satisfacción total de cada uno de nuestros consumidores. Visión Ser una empresa líder en la industria de iluminación de LED que nos permita ser reconocidos por nuestros clientes a nivel estatal por nuestros servicios cuidando el medio ambiente. Ubicación geográfica de la empresa Nuestra ubicación será calle 2 de marzo, Tequesquinawac, Texcoco, Estado de México. Análisis Porter Punto 1 Rivalidad entre competidores Nuestra empresa se encuentra con una gran gama de empresas dedicadas a los servicios y productos de iluminación. Muchas de estas son extranjeras por ello nos enfocamos a generar servicios nacionales para así poder generar confianza con nuestros consumidores, ofreciéndoles estándares de calidad y seguridad de protección de información personal. Nuestra competencia Estas son empresas que ofrecen servicios tecnológicos y de iluminación colocándolos como competencias para nosotros dentro del mercado. De esto partimos para mejorar y dar un servicio con los estándares de calidad y así crear una confianza con los consumidores, para así generar una ventaja dentro del mercado. Philips Samsung Wellmax Grupo Rocava Punto 2 Proveedores Estos proveedores son de suma importancia para desarrollar nuestras actividades en la creación de iluminación de lámparas LED, ya que así tendremos la seguridad de que sus productos cuentan con la calidad y garantía que estos mismos proporcionan. Los proveedores con los que contamos son Steren, Office Depot, Coel, Alcione, Distribuidora Eléctrica Islas, Distribuidora Tamex, Eléctrica San Miguel Punto 3 Los sustitutos Philips Helink Iluminación a base de LEDs Punto 4 Compradores Nuestros productos estarán enfocados a la clase media alta, de esta manera nuestros productos estarán certificados con los estándares calidad, seguridad y garantía deseada por los clientes. Cadena de valor Actividades de soporte Son cuatro, las cuales se mencionan a continuación. 1. Infraestructura de la empresa Es una empresa en el mercado regional de materiales eléctricos. Diseña, manufactura y amplia variedad de materiales eléctricos para instalaciones de baja tensión. Sus instalaciones están ubicadas en Texcoco de Mora, Estado de México. La oficina cuenta con los departamentos necesarios se subdividen en las áreas funcionales de, RH Contabilidad, Finanzas, Producción, Marketing, Ventas, para la buena gestión de trabajo. Traza de manera detallada todos los posibles eventos mediante un presupuesto establecido. 2. Gestión de recursos humanos Los diseños de trabajo en equipo están en constante renovación, se encarga de contrataciones de personal adecuado, otorga pláticas que le permiten tener un mayor rendimiento a los empleados y los mantiene capacitados en cuanto a su área y ambiente de trabajo. 3. Busca y evalúa a persona que sea apto y se adapte a las condiciones y margen de trabajo requeridas en LEDON. 3. Desarrollo de tecnología Genera el producto denominado Luminarias LED a base de tiras de luz LED y sistemas Bluetooth que permiten resguardar el cuidado del medio ambiente. Su diseño respeta los más altos estándares de calidad, aplicamos tecnología para la comercialización y los sistemas financieros. Se encarga de analizar el entorno geográfico que determina si el producto es vendible y a su vez dicho análisis otorga la oportunidad de saber la competitividad con el mercado externo. 4. Compras Los proveedores que se encargarán de surtir la materia prima de la empresa son, Esteren, Ofixedipod, Coel, Alcione, Distribuidora Eléctrica Islas, Distribuidora Tamex, Eléctrica San Miguel. Como un inicio la empresa hará una compra que será de 60 metros de tiras LED y 60 piezas de Arduino para empezar producir. 5. Actividades primarias Las 5 que se especificarán a continuación Logística de entrada Almacén se encarga de la recepción, manipulación, almacenamiento y conservación de artículos materia prima e insumos. Mediante un control inventariado del producto Trabaja a partir de la selección de productos con calidad remota los cuales son garantizados por nuestro principal proveedor, Esteren. Crea planes y programas de producción y consumo Dos operaciones Preparación de materia prima Seguridad laboral y ambiental Desarrollo, montaje y fabricación del producto según el cliente lo pida Diseño de planos de integración y ensamble de las luminarias Desarrollo de medidas de producto 3. Logística de salida Almacenamiento, control de inventarios, transporte, muestreo, entrega de productos al comprador Proceso de pedidos 4. Marketing publicidad a través de páginas web, Facebook, Twitter, IG, YouTube Descuento del 15% solo en agosto Control de la colocación de ventas del producto según el plan de ventas 5. Servicio post-venta Entrega de productos de calidad y devoluciones en caso de falla técnica Atención a reclamos o no conformidad de productos Notificaciones de quejas y reclamos Retroalimentación 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 Retroalimentación